Hola, hola. Hoy te quiero compartir un cachito de esta ciudad maravillosa. Acompáñame a conocer algunos rincones y la comida vegana aquí en Barcelona. Muchas gracias por estar aquí conmigo unos minutos te dejo con el vídeo y espero que lo disfrutes mucho. Encontramos este lugar vegano cerca de la plaza universitat o metro universitat y estaba muy cerca del lugar en donde nos quedamos así que era muy conveniente venir aquí. Venimos a desayunar a este lugar los dos días que estuvimos en la ciudad y todo se veía muy delicioso. Como pueden ver tienen distintos tipos de croissant, rellenos de chocolate, de mermelada, depende de la masa y también una gran variedad de empanadas. El primer día nos pedimos unos cafecitos, unos croissants rellenos, un jugo de naranja o como le dicen aquí un zumo de naranja y todo estaba muy bueno. La pasamos muy bien, el ambiente es muy agradable, muy calmado y la comida nos gustó muchísimo. El siguiente día probamos unas empanadas, otro croissant también relleno y este bowl de desayuno que estaba muy bueno y refrescante. Reciente vi en sus redes sociales que tuvieron que cerrar temporalmente pero también dicen que van a regresar pronto. Espero que así sea porque vale mucho la pena visitar este lugar. Te dejo la información de este restaurante y de todos los restaurantes que vas a ver en este video en la cajita de descripción. En esta calle, muy cerquita de la playa de la Barceloneta, encontramos un lugar vegano que nos encantó. Y de este lugar, sí o sí, ve a ver sus redes sociales porque la comida se ve súper linda, deliciosa y de verdad tengo que regresar a probar sus postres. Y claro, como estamos en España, para comenzar pedimos unas tapas. Y les vuelvo a repetir, tienen que ver el menú porque se van a sorprender. Yo tengo que regresar por los postres y para probar todas sus entradas que se ven deliciosas. En Barceloneta Sangría Bar tienen dos tipos de paellas. Nosotros pedimos la paella de marisco y miren qué tal se ve. Mis papás no son veganos, pero decidieron comer vegano durante todo el viaje y creo que lo disfrutaron bastante. Barcelona tiene un significado muy especial para mí porque viví aquí cinco meses durante la universidad y poder compartir esta ciudad y esta comida con mis papás fue algo de verdad muy especial. Aquí en Barcelona, en Cataluña, hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Pero en todos lados pudimos hablar español y no tuvimos ningún problema. Uno de los lugares que tenía muchas ganas de enseñarle a mis papás era el barrio gótico. Para mí, una de las zonas más hermosas de la ciudad. Y a mí me tocó vivir un invierno en Barcelona y no llega a ser tan frío, pero si tú quieres algo soleado, ven en verano o en septiembre que no está tan caluroso y es una buena temporada. Y pasando por este lugar me llamó la atención y es un lugar de comida rápida de gana. Tienen muchas opciones como hamburguesas, bebidas, donas y no tenía mucha hambre, pero me comí una dona y me gustó mucho. La catedral de Barcelona es un templo gótico impresionante y está obviamente en el barrio gótico. Tiene horarios especiales para visitar la catedral de manera gratuita, así que chécalos, te dejo el link en la cajita de descripción. Y obviamente no podía faltar la Sagrada Familia. Un día fuimos a cenar a este restaurante muy cerquita de la Plaza Cataluña. Hacen comida vegana con colores, sabores, inspirados en la mezcla de culturas, sobre todo de Nepal. Seguro disfrutarás de sensaciones y texturas muy distintas a las que podrías encontrar en restaurantes tradicionales. La verdad es que tienen un menú bastante amplio, también de cocina mediterránea europea, así que échale un ojo si estás por la ciudad. Pedimos este delicioso platillo combinado que se llama Thali, es muy conocido en Nepal y en la India y lleva arroz basmati, vegetales al curry y más cositas. Y mi mamá se pidió una de las hamburguesas y al final pedimos de postre para compartir este tipo de sorbete que estaba muy bueno. Solo estuvimos un par de días, así que tomamos el bus turístico para poder aprovechar toda la ciudad al máximo. Así pudimos recorrer gran parte de Barcelona. El último día fuimos a este lugar en la Rambla que tiene ensaladas, hummus, smoothies, licuados, papas, tienen muchas opciones y tienen sucursales en varios países. No es un lugar vegano, es vegetariano, pero bueno, tienen muchas opciones, están bien marcadas y si preguntas no hay ningún problema. Y nosotros lo pedimos para llevar porque estábamos bastante cansados. Me encanta esta ciudad y me hizo muy feliz poder visitarla en compañía de las personas más importantes en mi vida y espero que pronto pueda crear más de esos recuerdos con ellos. Y en las Ramblas puedes pasar al mercado que es muy famoso y turístico, pero puedes encontrar fruta fresca, jugos y hasta productos mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Déjame saber en los comentarios qué platillos se te antojó, si te gustaría venir a Barcelona. Espero que la hayas pasado muy bien, que te haya gustado y yo desde aquí te mando un abrazo enorme hasta donde estés. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias!